Hola, en el día de hoy vamos a trabajar en el programa Bella al Instante. Venimos de la Academia Belliza Talentos y vamos a trabajar un maquillaje artístico. Solamente vamos a trabajar efectos de profundidad en el maquillaje para que se vea un poco más realista. Vamos a trabajar pinturas acrílicas, blanca, negra y colores café y rojo. Iniciamos creando un croquis en el área del rostro. Solamente vamos a trabajar la parte de la boca. Entonces vamos a crear un croquis para poder determinar hasta dónde lo vamos a llevar. Este croquis lo vamos a trabajar con blanco. Vamos a delinear solamente las partes donde va el maquillaje y luego sí vamos a rellenar con color. Vamos a ir aplicando la parte de la boca. Vamos a ir aplicando la pintura. Inicialmente creando una capa más suave en la piel. Para darle espacio a que se seque y poder hacer una segunda aplicación. Estos maquillajes se buscan mucho para que los vayan trabajando poco a poco. Los efectos de profundidad hay que irlos aprendiendo a trabajar. Es lo que hace que el maquillaje realmente se vea realista. Entonces creamos una base de fondo inicialmente. Y así vamos dando espacio para que se seque. Para hacer una segunda aplicación y que quede un poco más marcada la base blanca. Para poder empezar también a trabajar. Adicional de los cursos de maquillaje artístico que nosotros ofrecemos. También enseñamos cuidado estético de manos y pies que quiere decir manicure y pedicure. También les enseñamos todo lo que tiene que ver con peluquería. En peluquería manejamos cinco módulos donde aprenden a trabajar corte, color. En la parte de color nosotros también trabajamos y tenemos convenio con la marca de L'Oreal. Esto nos permite pues también que ustedes se capaciten y ya tengan una especialización adicional. Con una casa cosmética muy reconocida como lo es L'Oreal. Les enseñamos también a trabajar todo lo de diseño de corte y cepillado. Con énfasis en barbería que en este momento es algo que también se está trabajando mucho. En los jóvenes que quieren empezar en esta parte de corte. Los invitamos también a que conozcan nuestras instalaciones. O nos sigan por las redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Los invitamos también a que manejen los cursos de barbería. Les enseñamos también todo lo que tiene que ver con peinados infantiles para las señoras. O las chicas que les encanta esta parte. También lo pueden aprender a trabajar. Y pues aparte del maquillaje artístico que estamos trabajando el día de hoy. También les enseñamos a trabajar maquillaje social. En este maquillaje social pues van a aprender a maquillar de noche, de día, de gala. Diferentes cosas para que ustedes aprendan a defender en diferentes ámbitos. O pues también para que aprendan a maquillarse ustedes mismos. Después de crear esta base, vamos a empezar a trabajar la forma de los dientes. En la parte externa. Porque es como si se fuera a trabajar una calavera o algo así en la parte del rostro. En la parte externa. De la parte central. Recuerden que los dientes son un poco más pequeños. Entonces los vamos a ir maquillando. Y en este caso pues recuerden también que no los estamos trabajando como si estuvieran solamente en el área de los labios. Sino como si se viera algo más hacia atrás. Entonces tenemos que crearlos. Hasta el borde. Donde hicimos inicialmente. Nuestra base blanca. 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 Gracias por ver el video. Nuevamente trabajamos los dientes más pequeños, porque en esta área siempre se van a poner como si se vieran en la profundidad de la boca, entonces por eso se deben trabajar un poco más pequeños. Luego iniciamos con los de la parte de abajo. Con este mismo tono, pero con un poco de negro, vamos a trabajar la parte de arriba o el contorno. Vamos a trabajar también con agua, para que de esta manera también me dé un efecto de profundidad. Esta base blanca que formamos inicialmente es la que me ayuda a que el otro color se fije y me ayude a dar el efecto que necesito de desgaste. Trabajando el blanco ya lo único que voy a hacer es dar unos pequeños toques para adelgazar las líneas. Y pulir esos pequeños detalles que de pronto no pudimos trabajar desde el principio. Recuerden que todo esto es un proceso de aprendizaje. Que los invito a trabajar en nuestra Academia de Belleza Talentos. Más ahora que se viene acercando la fecha de Halloween, entonces tenemos el tiempo preciso para poder aprender, ya sea maquillarnos a nosotros mismos o por qué no, crear un ingreso adicional para este mes o para esta fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniendo toda esta base negra también podemos hacer un poco más de efectos de profundidad o oscurecer o difuminar con un poco de agua hacia la parte interna de la boca. Solamente con unos pequeños toquecitos. En este momento vamos a terminar las grapas. Los trabajamos también dando un poco de blanco y un poco de escarcha. Debemos también crear un pequeño difuminado con el negro. Algo muy suave para hacer que se pierda la grapa hacia la parte oscura. Y lo podemos resaltar con un poco de escarcha o purpurina. Adhiriendola suavemente a la piel. Con esa capa blanca que creamos lo que me va a ayudar es a que se vea un poco más marcada la escarcha. También podemos sugerir poner pestañas postizas o otros accesorios que llamen la atención. O simplemente dejar la parte del maquillaje. De esta manera terminaríamos nuestro maquillaje por el día de hoy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Los invitamos a que conozcan nuestra Academia de Belleza Talentos. Mi nombre es Joana Manrique y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.